Ya ha dedicado a la gente rara, que soporta las miradas de desconfianza, de los que no entienden nada. Es la gente que se sale de la media, la que le da color al mundo. Y lo que es más importante, el arte, aunque ello suponga el arte en el frío de su incomprensión. Y dime, ¿a qué son vas a bailar tú? El rebaño nos ataca, pero decapito a su pastor corrupto. Los peces muertos son los que siguen la corriente, pero le jodan a lo establecido. ¿Quién diablos quería a Van Gogh? Mira, nadie le salvó de dispararse la barriga. Ahora se pagan millones por cada cuadro, pero nadie le pagó todo un dolor aguantado. La misma historia se repite un sinfín de veces, la señorita mentía, piensas cuando creces. Descifro el recelo eterno de sus rostros, estoy bebiendo en el infierno de Daniel Johnston. Brindando por las canciones y los libros, que dejaron los renegados, por los que aún vivo. Porque sin duda fueron, mis mejores amigos, en las noches en las que creí acabar conmigo. Primero los crucifican, y luego los alaban, el juego triste de una sociedad deshumanizada. Y se apagaría sin esa gente distinta, por la que sin remedio hoy, sigo sangrando tinta. Mejor raros que mal acompañados. Será por algo que los mejores se deprimen, y tratarlos como a locos es un absurdo crimen. Normal que mi voz anormal choque, busco otro enfoque. No una educación que solo premia al mediocre. En peligro de extinción, nos quieren callar, les jode demasiado que alguien vaya más allá. Su alergia a la verdad, es una lucha de gigantes. Aprendí que poco o nada cuesta ser uno más. Esta es tu canción, si te sientes un extraño, caminando por unas calles que suelen hacer daño. Que no te impongan una religión o un camino. Todo cambia y mucho, cuando la mente abrimos. Conozco mendigos más sabios que la directora, del tuto donde comprendí, porque esto no mejora. Dijiste que nunca sería nadie, y ahora me escuchan, más que a ti. Sí, a ese chico raro con capucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!